de la serie Morelos Trabajando. Hola, soy Carlos Félix, qué gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tendremos una charla, de verdad, con una gran persona, que además de todo es comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública, Transparencia, Rendición de Cuentas, el famoso IMIPE, usted ya lo conoce porque además está cumpliendo 15 años. Dorivón Rosales, qué gusto verte aquí en el programa otra vez. Muchas gracias, Carlos, al contrario, gracias por el espacio. ¿Cómo está el IMIPE hoy? Estamos pasando por transición complicada porque al final de cuentas nosotros hoy pertenecemos a un sistema nacional y el objetivo es homologarnos todos los órganos garantes del país y ello conlleva trabajo extra y un poco también modificar lo que ya se había venido trabajando. Y bueno, pues en ese sentido, pues decir que la evolución cada vez más se fortalece porque hoy, pues insisto, en este sistema pues es mayor credibilidad de los procedimientos, de los procesos y bueno, pues del trabajo que se está realizando en las 11 comisiones temáticas que trabajamos a nivel nacional. Y bueno, pues en estas comisiones nosotros trabajamos con lineamientos y es lo que se aplica en el IMIPE para posteriormente trabajarlo con los 178 sujetos obligados del Estado. Para quien no conoce o ha escuchado a grandes rasgos, el IMIPE es un órgano informativo, orientador, persecutor. ¿Cómo lo defines al Instituto para quien apenas se está involucrando o está ahora ya mucho más despierto ese tipo de una cultura de redacción de cuentas? Sí, así es. Fíjate que es una pregunta y es una orientación que toda la sociedad debemos de tener muy en claro. La esencia del IMIPE es trabajar para la sociedad, es decir, que la sociedad tenga la información que corresponde a los trabajos que se realizan en gobierno. Y bueno, pues quienes son los sujetos obligados son todos aquellos que reciben dinero del erario público o que ejercen algunas, que ejercen funciones y que tienen atribuciones para trabajar a favor de la sociedad. Entonces, bueno, en ese sentido es muy importante ver que pues el IMIPE es la esencia principal, es trabajar para la sociedad y que bueno, aquí es algo muy importante en el que pues la sociedad puede ejercer sus derechos y que bueno, nosotros lo llamamos derechos humanos porque es el que accedan a la información y a través de la información, por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de Cuernavaca, bueno, cuánto se gastó en alguna, en la publicidad, en arreglar los espacios públicos y demás. Entonces, pues todas las personas tenemos derecho a saber y a través de este conocimiento podemos realizar política pública, podemos intervenir como sociedad y tomar decisiones pues más certeras y con mucho mayor compromiso. Esa era mi siguiente pregunta. Y a la sociedad, a nosotros como ciudadanos, ¿a qué nos ayuda y de qué nos sirve el IMIPE cuando tengamos la información? Pues nos ayuda a tener la información con esta, siendo más certeros y teniendo más la parte de los números con respecto a lo que se está realizando y que no solo es una cuestión de interpretación. Ahora, no tenemos una cultura de esto en México. Por ejemplo, en el hogar muchas veces la señora, la esposa, no sabe cuánto gana el marido, ni en qué se gasta, o al revés, el hombre que es el proveedor, paga las cuentas pero no le dice a la señora, tú no te preocupes, yo estoy pagando. Como que desde ahí ni siquiera tenemos ese principio básico de, a ver, ¿qué tenemos, con qué contamos y para qué lo usamos? ¿Estás de acuerdo? Así es. Sí, bueno, la parte de transparencia, rendición de cuentas, nosotros trabajamos con un código de ética y lo manejamos como un valor porque verdaderamente estos temas tienen que ser, ya tenemos que ir trabajando con la cultura, que esa es una de las obligaciones del IMIPE, déjame te comento, que en nuestra ley se habla de que nosotros tenemos que hacer cultura de la transparencia en el ámbito tanto educativo como social en todos los aspectos. y bueno, pues que realizamos con pequeños en primaria, secundaria y bueno, a nivel también universidad, nosotros vamos a los colegios, hacemos convocatorias, por ejemplo, tenemos el del dibujo infantil y entramos a las aulas, les damos material a los maestros para que hablen de estos temas precisamente. Y entonces desde edades muy tempranas ya tener el arraigado, ya tener desde la parte intrínseca el tema de la transparencia, rendición de cuentas, la protección de datos personales, el cómo cuido y conservo mis documentos, también ese es otro de los temas que nosotros hemos estado trabajando, precisamente por esto, porque la parte de rendición de cuentas cuesta mucho trabajo. No tenemos, y lo comentas muy bien desde casa, decir, bueno, pues esto es mío y es en secrecía, y esto es lo que tenemos que terminar con esta parte, tenemos que hacer pues esta caja transparente, decir, pues cómo es que estamos ejerciendo el dinero, y bueno, yo mucho pongo el ejemplo con los pequeños cuando vamos a las escuelas y les digo, a ver, cuándo van a comprar, que su mamá les manda a comprar alguna, a la tienda, algún producto, algún, no sé, refresco, qué sé yo, y bueno, regresan y obviamente le dicen, mamá, pues aquí está, me sobró el cambio, aquí está. Y bueno, los niños sonríen, ¿no?, porque dicen, no, pero es que además, pues nos podemos comprar un dulce, no nos dicen, ¿no?, pero es la parte de decir, bueno, pero también ahí viene la parte del valor, ¿no?, de decir, mamá, bueno, pues ya me gasté, además de lo que se me pidió, bueno, pues todavía me compré. Me compré eso y aquí está, y aquí está el cambio y aquí está el ticket, ¿no?, el recibo. Entonces, bueno, son aspectos que lo manejamos desde la parte de rendición de cuentas, pero también manejamos otros aspectos con los niños, que es la parte de ir en la, esto es la parte, ¿cómo explicarte?, preventiva, la transparencia. Sí, 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 sí. Porque con ello vamos a poder combatir lo que es la corrupción. Exacto. Entonces, los elementos que deben de quedar muy claros, desde la transparencia a la rendición de cuentas, para pasar al segundo momento, que es el más importante y es donde nos tenemos que detener. La parte de la honestidad, el ser verdaderamente honestos y decir, bueno, estos aspectos, los aspectos que hoy en día podemos ver, que son de, por ejemplo, el mismo tránsito, ¿no?, que muchos de los pequeños lo comentan, porque son tan naturales y tan transparentes, que nos enseñan mucho y ellos nos han dado la pauta de cómo abordar los temas, porque no es fácil. Abordar los temas para un sector de pequeños, para sujetos obligados, para la sociedad en general, son aspectos que sí tenemos que ir cuidando. Hay resistencia. Hay resistencia todavía, pero también sí es cierto que en el INIPE nos estamos certificando, estamos trabajando para ver de qué forma llegar a la sociedad. Y bueno, como tú lo sabes, la parte de la comunicación es sencilla. Es fundamental. ¿Me platicas después de la pausa tus estrategias, tus logros? Porque, por supuesto que lo hay, hay un avance. Sí. Es notorio y es notable, pero después de los mensajes. Sí. Ok, muchas gracias. Seguimos hablando de transparencia, rendición de cuentas del INIPE. Aquí está su comisionada presidenta. Así es que no se vayan. Regresamos enseguida a Morelos Trabajando. Gracias. 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 Qué bueno que continúa con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy platicamos con Dorevón Rosales, la comisionada presidenta del INIPE aquí en el estado de Morelos. Y antes de la pausa nos decías que este ejercicio, esta función del instituto que encabezas, ahora, tiene como uno de sus fines, es evitar los actos de corrupción. Si la cosa pública es pública, si está accesible al ciudadano y estás manejando recursos de nuestros impuestos, pues por supuesto que hay un candado de que vean en qué se está gastando, que no se está desviando, que no se está dilapidando o que está ejerciendo simplemente para lo que era y no para otra cosa. Sí, así es. Mira, bueno, aquí en ese sentido nosotros, en este año, yo llevo un año, dos meses en la presidencia, y bueno, quiero antes que nada agradecer a mis compañeros, al doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, a la maestra Mireia Arteaga Dirso, porque nosotros precisamente, siendo la Casa de la Transparencia, tenemos que empezar por casa. Totalmente. Y aquí ellos pues me dieron la confianza de trabajar con una estructura que esto nos da precisamente a poder salir y decir, a ver, señores, ¿cómo es que tendríamos que estar trabajando en las instituciones? Bueno, yo me enfoqué a cuatro pilares fundamentales para este plan de trabajo y que conlleva la parte de la organización, la sistematización, el tener indicadores, el poder tener la parte de la rendición de cuentas, es decir, a ver, ¿cómo es que se está gastando? Y bueno, trabajamos también obviamente con lo que es el programa operativo anual, pero sobre todo con este plus de basado en resultados. Es decir, ¿qué es lo que nos ha funcionado y qué es lo que sí nos ha funcionado? Y sobre esto, tener estrategias muy claras. Debo decir que en las instituciones, si hay instituciones en las cuales vemos primero al interior, y esto por ende es notorio y se ve, ¿no? Entonces el trabajo que se ha hecho en conjunto con este pleno es ver precisamente en qué es lo que se va a gastar y que, bueno, a través de este ejercicio de ser más responsables, insisto, más responsables en el sentido de hacer una jerarquización de necesidades, organización y sistematización. Hoy podemos decir que en el instituto no tenemos demandas laborales, se trabajó para, teníamos el 2013, anteriormente no se hacía porque se tenían otros objetivos y otras necesidades. Hoy quisimos iniciar precisamente el de sanear las finanzas y a partir de tener las finanzas saneadas, bueno, pues esto nos va a conllevar a poder atender otras necesidades como marca que tenemos dos leyes en tránsito y que estas leyes nos, en esta reforma, pues hay mucho más obligaciones. Entonces, en ese sentido, pues nosotros podemos ahora sí salir con los 178 sujetos del Estado y ver que, bueno, que es importante el manejo del recurso apegados a un presupuesto. Lamentablemente, considero que hay instituciones que se va trabajando conforme van apareciendo las necesidades, pero si nos detenemos y hacemos el análisis y hacemos verdaderamente, pues una estrategia de cómo, por dónde tendremos que empezar, pues es algo que lo estamos haciendo al interior. De esos 178 sujetos obligados, yo recuerdo que en el pasado había una especie como de termómetro o de indicadores de niveles de cumplimiento. Eso cumplió su cometido en algún momento, pero para otros era como una agresión, como exhibirlos. Esa tónica ya no se utiliza, pero entonces, ¿cómo obligamos a los obligados a que cumplan? ¿Con qué herramientas o dientes cuentan? Sí, bueno, aquí es algo muy importante. En estos 15 años, yo platicando con los ex consejeros, porque antes éramos consejeros y comisionados, y bueno, ¿cómo funcionaba? Pues que era la parte más ruda, ¿no? De estar exigiendo, de estar haciendo otro tipo de estrategias. Se entiende porque al final los comisionados que iniciaron fue picar piedra. Hoy en día, pues las estrategias se van cambiando. ¿En qué sentido? Damos mayor capacitación, estamos dando las herramientas, estamos de la mano con otros órganos garantes de transparencia, capacitándonos, vienen también a platicar las experiencias que se tienen con los sujetos obligados en su estado y replican también aquí. El INAI nos ha hecho acompañamiento también para el cumplimiento de las obligaciones. Esto que comentas de las evaluaciones, hoy se llaman verificaciones. Nosotros verificamos que los sujetos obligados tengan en la plataforma nacional las obligaciones que a través de la tabla de aplicabilidad les dice quiénes son los que, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, tienen que estar cumpliendo. En ese sentido, bueno, pues aquí es muy importante ver que la ley se modificó. Anteriormente nosotros hacíamos cuatro evaluaciones, hoy hacemos dos verificaciones al año. Y las estrategias vienen desde lo nacional. ¿En qué sentido? Y desde la ley. Se tienen 20 días, una vez que se verifica, 20 días para subsanar aquello que no se subió a la plataforma. Y aquí se le llama incumplimiento o cumplimiento. Después de este tiempo de 20 días, nosotros mandamos un oficio diciendo, bueno, te faltó subir la información. Sí, sí, sí. Posteriormente, y en este lapso, hay sujetos obligados que están yendo al instituto para tener mayor capacidad y ver de qué manera se puede subsanar lo que tienen que estar subiendo. Posteriormente tienen ellos cinco días. Al no estar ya cumpliendo con estos 25 días de que usted tenga la información como corresponde, nosotros estaremos ya iniciando el tema de lo que es las sanciones. Las sanciones siguen los procedimientos en ese sentido, pues hoy tiene mucho mayor dientes, ¿no? Porque ya es de, lo mínimo son 12 mil pesos hasta 120 mil pesos por no subir la información. ¿Cuál es la estrategia que también a nosotros desde la ley pone un candado más para los sujetos obligados? Que anteriormente la sanción eran para los titulares de las unidades de transparencia. Hoy es para todo aquel servidor público que tiene la información y que no la entrega. Es decir, existen unidades administrativas y si el área de administración no entregó la información, es quienes son sancionados. Ya no son los titulares. Más focalizado, más personalizado. Más personalizado. Entonces, aquí cabe resaltar que para un sujeto obligado, para una entidad, no solo se puede sancionar a uno. Si son varias unidades administrativas que no cumplieron, pues todas estarán. Todas y cada uno es sujeto de sanción. Muy bien. Vamos a otra pausa y regresamos con los 15 años. ¿Qué ha pasado en este momento? Y sobre todo, ¿qué viene? ¿Qué expectativa hay para el INIPE en un futuro inmediato? Será el tema. No se vayan. Volvemos a Morelos trabajando. ¡Gracias! La transparencia, la rendición de cuentas, la función del EMIPE ha sido el tema de hoy en Muelos Trabajando con Dora Ivonne Rosales, la comisionada presidenta de este Instituto de Información Pública y Estadística, que está cumpliendo 15 años. ¿Y hubo qué? ¿Hubo vals? ¿Hubo pastel? ¿O qué hubo? Sí, sí hubo pastel. Festejamos con pastel. Pero sobre todo con el reconocimiento de las personas del Instituto por el trabajo, la labor que hacen día a día. Y bueno, tenemos personas que cumplieron 10, 5 años en el Instituto, entonces bueno, pues entregamos ahí reconocimientos. Y bueno, pues ¿qué hicimos? Nosotros el 11 de agosto cumplimos 15 años. Y bueno, pues para el EMIPE es importante, si bien es cierto, es nuestras funciones, el ir dando resultados, pero pues en esta ocasión nosotros quisimos reconocer al personal por la labor que hacen. Y bueno, nos acompañó el presidente del INAI, el comisionado Paco Acuña. Bueno, nosotros le decimos Paco porque la verdad es que es la cercanía y hemos trabajado de la mano y ellos han tenido mucha empatía para con nosotros. Debo reconocerlo que en los ejercicios que realizamos siempre están haciendo acompañamiento. y develamos una placa y esta placa en las instalaciones del Instituto, pues tenemos el espacio donde están capacitaciones y el pleno y bueno, pues le denominamos el pleno de los consejeros y comisionados. En esta placa, pues están los nombres de quienes iniciaron con el instituto y bueno, pues esto, pues al final de cuentas, pues es algo que, insisto, no solo es el reconocimiento de manera verbal, sino también a su trabajo, porque debo reconocer que hay proyectos que todavía nosotros seguimos dando continuidad porque ellos iniciaron con proyectos muy sustantivos que hay resultados para, sobre todo para con los jóvenes. Y bueno, pues estos proyectos nosotros le hemos dado continuidad, les hemos cambiado algunas pequeñas acciones, ¿no? Muy en concreto, pero bueno, sigue siendo la misma esencia con lo que iniciaron. Entonces, en ese sentido, pues fue el reconocimiento para los consejeros. Y bueno, pues también, muy importante, bueno, sí, efectivamente hubo pastel, que eso es lo más importante. Porque es esta parte, y bueno, lo voy a decir en ese sentido, porque es esta parte de lo dulce que puede también traernos. Lo dulce y festivo que también. ¿Y por qué lo digo? Porque sí hemos tenido altas y bajas, porque al final de cuentas no es un tema sencillo. Creo que carecemos en todas las instituciones de credibilidad, pero también es cierto que, pues es importante, y yo aquí es donde hago con todo respeto un llamado a la sociedad en general para que se acerquen a las instituciones, para que vean el trabajo que se está desarrollando y que durante estos 15 años, pues hemos tenido cambios sustantivos, y no dependen de los plenos, dependen en concreto de las necesidades y los requerimientos que marcan la ley. Entonces, ha habido reformas a la ley y entonces nos tenemos que apegar al cumplimiento de la misma. Entonces, en ese sentido, pues estos 15 años nosotros los festejamos también, así como hago la invitación de manera respetuosa para la sociedad al que se acerque, nosotros estamos haciendo lo propio. Vamos a tener la carrera por la transparencia el 14 de octubre, que va a ser en el Zócalo, y bueno, pues esta carrera es también llegar a otros sectores que conozcan del instituto, y debo decir que, bueno, pues hay corredores que van a trabajar en colaboración con nosotros y que nos buscan y nos dicen, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? Entonces, esa es la labor que estamos haciendo ahorita en este momento, el que la sociedad conozca más del instituto. Tenemos la fiesta de la verdad, que ya la tenemos de manera continua, desde hace cuatro años reiniciamos con el INAI, y bueno, pues este año también vamos a darle continuidad con esta fiesta de la verdad, que lleva esto precisamente, trabajar con la familia, el que los pequeños a través de esta fiesta de la verdad, nosotros tenemos actividades lúdicas en el que van y aprenden que es protección de datos personales, que es transparencia, que existe un instituto que tutela el derecho de acceso a la información. Que cuidemos nuestros datos personales también nosotros, que pongamos en riesgo a los niños, a los jóvenes. Y para esto, ¿va a crecer el IMIPE? ¿Debe crecer en infraestructura o como se ha propuesto por ahí, en número de comisionados? Mira, yo quiero ser también en ese sentido respetuosa, porque es un tema que sí nos preocupa al interior del instituto. ¿En qué sentido? Nosotros, derivados del 19 de septiembre, tuvimos que tener un cambio más de sede. Y esto nos llevó en el que la sociedad es un... Sí, la verdad es que sí lo vimos. El cambio era inevitable, pero sí nos preocupa porque no podemos estar cambiando de sede, porque la imagen hacia afuera no es correcta, nos tienen que ya ubicar en un lugar... Sí, de estabilidad. De estabilidad. Entonces, bueno, lamentablemente esto no depende del instituto, del pleno. Y hoy en día, pues con esta situación de dos comisionados, y lo digo, insisto, de manera respetuosa, el IMIPE no necesita comisionados. El IMIPE lo que necesita es gente que pueda operar. En el 2017 se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y en uno de los transitorios se estipuló que se tenía que dotar al instituto de presupuesto. El presupuesto que tenemos en el instituto es... No tenemos los elementos como para poder seguir trabajando con otros aspectos. No es suficiente. Y digo, no tenemos los elementos porque tendríamos que estar desarrollando nosotros sistemas de gestión de seguridad para los 178 sujetos obligados. En este momento nosotros ya certificamos 18 personas al interior del instituto y a través de esta certificación estamos trabajando en un sistema. Lo estamos trabajando de manera piloto para posteriormente replicarlo. Pero el replicarlo nosotros hicimos un análisis y requerimos aproximadamente dos millones porque se tiene que trabajar con una herramienta tecnológica. Y bueno, pues en ese sentido es ver qué y es invitar a los legisladores a hacer un análisis de verdaderamente qué es lo que nos obliga la ley a realizar. Pero también al mismo tiempo, yo entiendo que el reglamento que se maneja en el Congreso, en el artículo 99, habla precisamente que para los dictámenes se tiene que vincular el presupuesto con las necesidades que se tienen. Entonces, en ese sentido, pues creo yo que... Es mejor enfocar los recursos que pueden llegar a la operatividad que a figuras que no hacen falta, como se ha comprobado en los hechos, con el trabajo, con los logros, la certificación y la estabilidad que dentro de todo tiene el límite. Sí, ¿sabes por qué? Porque estos trabajos que estamos haciendo de socialización, hoy en día, por ejemplo, tendríamos hace años atrás un aproximado de 200 a 300 recursos de revisión. Hoy, en este momento, estamos llegando a los 700 recursos de revisión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez más hay personas que ejercen su derecho de acceso a la información. Y eso es uno de los grandes logros del INIPE, ¿no? Así es. Y bueno, seguimos contando con el mismo personal desde que inició el instituto en el área jurídica. Entonces, sí tendríamos que estar nosotros incorporando más abogados en esta área para seguir trabajando. Ya. Pues te agradezco mucho que hayas venido, que hayas dedicado el tiempo, que sé que es muy limitado en tu caso, por todas las actividades, por el concierto nacional donde participan. Felicidades por los 15 años, por tu función como comisionada presidenta. A los dos, a Mireia y a Víctor, también un saludo. Y a todo el equipo, a ese equipo que luego no se ve, que atiende a veces a personas que recurrentemente van y que están constantemente siempre con buena cara. Así que enhorabuena por tu labo en el INIPE. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias. A Toribón Rosales, la comisionada presidenta del INIPE, el Instituto de Movilencia de Formación Pública y Estadística. 15 años más fuerte que nunca y consolidándose. Pues hasta aquí el programa. Yo soy Carlos Félix, a nuestro equipo del equipo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.